Música Quiero alabarte sin parar todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad, si no yo te quiero agradar Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy Quiero adorarte sin parar todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad, si no yo te quiero agradar Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy Si tu eres el rey El rey de mi vida El rey de mi vida Gracias por ver el video.